Hola, soy Deus. Vamos a hablar en esta ocasión de cuando Brian De Palma dijo ya me cansé del cine de horror, voy a hacer una película seria y nadie la vio. El estreno de Vestida para Matar en 1980, encima de las controversias por los temas que trataba, resultó en un éxito de taquilla que ponía en una situación bastante cómoda y popular a Brian De Palma para el público, que contrastaba demasiado con la noción personal de este, quien había estado resintiendo a lo largo de su carrera, por lo largo de los 70's, una constante queja sobre su simplificación mundana hacia el género del horror y con protos narrativos que constantemente aplicaba, lo cual pues sí, era normal si consideramos que De Palma fue el más activo dentro de su generación de amigos, que incluye obviamente a George Lucas, Steven Spielberg y a Friends for Coppola y que clásicos del horror tienen su nombre, aunque esta percepción pues particularmente no es negativa en estos tiempos, por allá en ese entonces lo odiaban, decían que era muy repetitivo. De Palma quiso cambiar esto de una vez por todas, ya entrados en los 80's, por lo que su siguiente proyecto sería una carta hacia la posibilidad de explorar otros géneros que la audiencia dejaría en el completo olvido. Estallido mortal, como de costumbre, cuando hablamos de De Palma en estas cápsulas tiene un maravilloso inicio. La película abre con un asesino que la cámara imita entre las condiciones del género slasher, particularmente de Halloween y de su cámara POV, o sea, el punto de vista sobre el asesino, quien se encuentra en una facultad de mujeres bastante hormonales. De Palma en primera se encuentra burlándose de la condición categórica que las audiencias y críticas le han estado estableciendo, esta vez haciendo una película inmunda en donde el monstruo se mueve de manera constante y sin una gracia otorgada por el ritmo del suspenso generado por el montaje, el cual logra salir victorioso, de alguna forma, por encontrarse frente a víctimas que prefieren dar rienda suelta a su sexualidad que a pensar que han visto algo sospechoso. El momento cumbre ocurre con una escena de regadera en donde también De Palma está aludiendo a vestida para matar con su inicio y final y nos da la sorpresa que dentro de esta construcción del punto de vista y del sonido frecuente del jadeo del villano, lo menos efectivo resulta ser la voz de su última víctima, porque nos damos cuenta de que estamos dentro de una película en la que estamos viendo. Esta película mundana es en donde el protagonista de esta verdadera película trabaja. Jack trabaja como el encargado de obtener sonidos de ambiente para películas de horror y quien discute con su jefe porque lo que necesitan para dar efectividad a esta cosa es un último gran grito de horror. Enfasis en ese elemento. Jack le promete supervisar gritos potenciales y esa misma noche se pone a grabar sonidos en un parque para su colección personal, solo para terminar presenciando un accidente de coche el cual cae a un lago y este de inmediato decide rescatar a los pasajeros de este accidente. Solo logra rescatar a una mujer. Mientras se encuentra en el hospital se da cuenta de que la mujer que rescató participaba en una infidelidad con el otro pasajero, el cual se trataba de un político con aspiraciones presidenciales. Y todo este asunto comienza a darle sentido dentro de su cabeza porque Jack está convencido de que este no fue un mero accidente, de que esto fue un homicidio que nadie parece creer. Estallido mortal es una de las mejores películas de Brian De Palma. Es una oportunidad de este en incurrir dentro del género del triner político que para los 70s construyeron una credibilidad y taquilla en medida del descontento del estatus quo del ciudadano norteamericano promedio. Pero De Palma, a diferencia de Sidney Lumet o de Alan J. Pacula, que eran grandes artistas dentro de este subgénero, tiene una afinidad mucho más terrenal y efectivista, precisamente por las experiencias que es dentro del género del horror que tanto le nutrió. Y también es cierto de que estallido mortal es muestra de que un remake puede ser sobresaliente, incluso si este resulta ser el segundo en la línea de estos, puesto que es una especie de revisión temática de la conversación de Francis Ford Coppola, a su vez que es una revisión de Blow Up de Michelangelo Antonioni, una de las películas más representativas de los 60s, de la cual nunca he conectado pero sigue conectado con sus dos remakes. Lo primeramente sobresaliente de estallido mortal es que es una película donde verdaderamente vemos actuar a John Travolta. Travolta aquí se desprende de su impacto físico, este galán, incluso teniendo pancita y brazos flojos para interpretar a Jack, un hombre complicado y solitario que tiene una sed de justicia y de la verdad no precisamente por el beneficio intuido de éste, sino por un demonio de su pasado que lo termina rinconando en una posición que no está feliz haciendo sonido para películas pornográficas y películas de horror baratas. Esta aguerridez de su personaje es contrastada de manera espectacular por Sally, interpretada por Nancy Allen, quien le da una voz suave e inocente, de hecho es muy notorio, si te haces un maratón de esa etapa de palma ves a los personajes de Nancy Allen y de pronto éste tiene una voz como de muñequita, quien participa en un juego de identidades con el joven y su verdadero oficio, un personaje que ha vivido a base de engaños durante la mayor parte del tiempo y que se convence de esta noción heroica en donde participa sin saber expresamente a qué se está metiendo. Bien, uno puede intuir bajo esta percepción de que las virtudes de Jack sobre la verdad dentro del estilo de vida norteamericano también tienen una connotación oscura y de explotación sobre los menos esperados en una… aplicando la frase del fin justifica los medios, que además se establece dentro de un telón histórico del bicentenario de la última campanada de la libertad norteamericana. No es nada sutil. Es fantástica porque además nos vamos adentrando a este misterio y obsesión de parte de Jack también dentro de los aspectos técnicos de la película, porque Estallido Mortal es una película que aparte nos dice cómo se hacen las películas, poniendo grandes detalles sobre la construcción de un hecho del presente filmico sólo obtenido a través de la relación de imagen y sonidos sincronizados, y en donde además la fotografía de Vilmos Sigmund se presta a los habituales diópteros fotográficos desde Palma, de esos de los que ponen mucho detalle, para darnos información de las puestas en escena peligrosas y de suspenso, además de tener planos secuencias maravillosos, particularmente el plano en donde está revisando sus cintas que están borrosas. Es fantástico y solamente lo único que hace es girar la cámara. Estallido Mortal llegaba tarde al juego de los filmes de suspenso político y también cargaba con otro gran problema que le aquejaba. El final. No voy a spoilearlo en esta ocasión porque se trata de un final bastante sorprendente y contundente que se engloba en esta noción de desesperanza captada en el protagonista y sobre todo de este descontento social que seguía para la siguiente década. Pero los audiencias y el estudio no podían creer que esto estuviese al servicio de John Travolta, quien anteriormente era visto además de un símbolo sexual, un tipo con finales a menudo optimistas. Siempre salía ganando. Esto afectaría a la taquilla de estallido Mortal por culpa del Volca en Boca, generando apenas 13.8 millones de dólares de los 18 que costaba. Siendo un duro golpe para De Palma, quien también consigo llevaba problemas de su matrimonio con Nancy Allen, a quien, seamos honestos, trató con la punta del zapato en esta película. Decía que la golpeaban fuerte, ella es claustrofóbica y la tenía encerrada en un carro llenándose de agua y también se puede decir de cómo repetía estos patrones de darles papeles de prostituta, lo cual pues obviamente terminó en un divorcio. A pesar de esto, estallido Mortal tuvo sus defensores. La habitual profesa fanática de De Palma, Pauline Kale, escribiría que ver esta película es como experimentar el cuerpo de trabajo de De Palma y verlo bajo una nueva luz. Las técnicas del gen no son puestas a prueba yendo más allá de este porque De Palma toma unos aterradores primeros pasos apostando su trabajo bajo un nuevo tipo de significado. Y miren que si alguien era muy difícil de complacer era a Pauline Kale. Y también de manera muy popular, uno de los fanáticos de esta película es Quentin Tarantino, quien la ha estado defendiendo, siempre la pone como en su tercera película favorita. Y que gracias a esta, fue como el incentivo principal, fue el que buscó a John Travolta para Pulp Fiction. Entonces, es una gran película olvidada. Eso fue todo, no se olvide de checar la cártera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Estallido Mortal, yo recuerdo haberlo visto en Amazon Prime, no sé si todavía persista, pero pues como de costumbre está en la colección de Criterion. Y había una edición de Botadero que ahorita ya es un poco difícil de encontrar. Pero sí vale mucho la pena, porque De Palma pues se tardaría mucho más tiempo acercándose como a estas cuestiones políticas y pues es una antesala a quizás lo que es su película más popular. Ya saben, esa del cubano y su montaña de coca que hizo en respuesta para buscar como el perdón de las audiencias. Pero vale mucho la pena. Nos vemos. ¡Gracias!